El otro día vi en los comentarios que dos personas habían establecido como un pequeño debate hablando de si que los perros tenían o no tenían ombligo. Y os tengo que decir que sí, que los perros tienen ombligo, pregunta resuelta. Pero me parece interesante el tema porque alrededor del ombligo del perro hay toda una serie de problemática que me parece interesante abordar en el siguiente vídeo. ¿Qué es el ombligo? Que nos une con nuestra madre. El problema es que a diferencia del humano, que es una cosa muy llamativa, que está ahí con un agujero bien, con un cráter de volcán, en el caso del perro no, es más de forma más alargada y está no tan abajo como en el humano. Está un poco más, digamos, entre las mamas pectorales, ya sea macho o sea hembra, y tiene una formita muy alargada, con lo cual se disimula mucho con lo que es la línea alba, es decir, la línea que parte el cuerpo del perro de forma longitudinal y encima como que es tan delgadito lo que queda y está recubierto de pelaje, es normal que no se vea, que tengas que fijarte mucho para poder verlo, pero estar está, con lo cual la discusión en este caso no cabe. Lo que ocurre es que el cordón, el ombligo, es un sitio donde ocurren muchas cosas y hay problemas que tenemos que tener presentes porque se dan con mucha frecuencia. Una de las cosas que con más frecuencia ocurre es la infección. Esto es evidentemente en los cachorrines. En un adulto es muy raro. En un cachorrín que la madre tenía algún tipo de infección, eso ha quedado ahí en el cordón umbilical y el ombligo lo tenemos como inflamado, como hinchado. Puede confundirse a veces con una hernia, pero no es una hernia, es una infección que hay que tratar de manera rápida con antibiótico. Luego tenemos las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales, de principio, es relativamente frecuente verlas en cachorros y no es algo que os tenga que preocupar. En la mayoría de casos el tema se soluciona. Digamos que la hernia viene a ser como que el ojal no se ha cerrado y al no cerrarse correctamente, por ese ojal pasa un poquito de grasa, un poquito de tejido muscular y se estrangula. Porque digamos que el ojal, en la parte del músculo, se mete entre medio, eso no acaba de cerrar, se inflama y se ve como un bulto. Esto, ya digo, en cachorrines, de normal, es algo que remite. Si no remite, pues cuando vayáis a castrar al perro en la misma cirugía, se hace un cortecín, se mete esa zona de tejido hacia adentro y se cose el ojal para que no vuelva a salir. No tiene mayor misterio. Y es importante tratarlo. Es decir, se puede esperar unos meses hasta que el animal tenga seis meses y reducir la hernia en el momento de la castración, pero no se puede dejar. El problema de las hernias que se dejan hasta que el animal se hace grande es que eso va creciendo y se puede estrangular. Y si se estrangula, ese tejido que queda atrapado en el ojal, que es el ombligo mal cerrado, pues se puede provocar lo que es una hernia encarcelada. Es decir, que el tejido se estrangula, no le llega sangre y eso se puede necrosar, generando una infección muy importante. Las hernias sí o sí, salvo que el cachorro sea muy pequeñín, hay que operarlas siempre. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.